Si tú vinieras a cenar esta noche conmigo Yo compraría un pescado y una botella de vino No pondría tres horas antes en mi sazón secreta Llenaría la casa con unas cuantas velas Porque sé de todo lo que tengo que arriesgar Todo estará en la mesa sin pensar No tengo que enredarme demasiado Esta noche hay fiesta porque estoy contigo Hoy va a quedar claro que no somos solo amigos Esta noche hay fiesta No es un desartido Esta noche hay fiesta porque no somos solo amigos Esta noche hay fiesta porque no somos solo amigos